Creando pensamiento positivo, día 25, visualiza el éxito. Aprovechar tu habilidad para visualizar o imaginar puede ser una herramienta muy útil para ser más positivo. Muchas de las mentes más exitosas de nuestros tiempos han sido conocidos por usar el poder de la visualización para traer ese deseo a su vida. ¿Por qué no lo haces tú? Empieza cerrando los ojos. Piense en un evento positivo que te ha ocurrido. En los ojos de tu mente ve el evento exactamente como sucedió. Colócate dentro de ese evento y siente las emociones positivas como ocurrieron. Cuando abras los ojos permítete mantenerte en ese estado positivo.